La idea es hacer un taller para brindarle a la población, en este caso a la población del Reineke y aledaños, un taller de métodos anticonceptivos, explicando bien la utilidad de cada método, las ventajas, desventajas, y a continuación lo que vamos a hacer es entrega, en forma, digamos, de consultorio externo de métodos anticonceptivos. Nosotros estamos muy comprometidos, de manera tal que de hoy en adelante ya estamos planificando nuevos talleres en los distintos centros de salud. Es importante que el vecino conozca que independientemente de estos talleres, en todos los centros de salud tenemos profesionales, obstétricas y médicos generalistas que pueden brindarles consejería, o sea, un espacio de decisión informada a los vecinos y, digamos, entregarle algunos métodos en el mismo CAP o, si no, direccionarlos hacia el Hospital San Cayetano, donde tenemos la totalidad de los métodos. Está bueno porque a veces las chicas no saben qué métodos usar y cómo usarlos y a veces tenés preguntas para hacer y no tenés a quién hacérselas y, bueno, acá te sacás las dudas y sabes bien qué métodos podés usar y todo eso. Está bien para ayudar, para cuidarse y es para enseñar a la gente, más a la adolescencia, a los adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!